Candace, todos los días me llamas y me dices que Phineas y Fer han construido una cosa enorme e increíble y todos los días llego a casa y no encuentro nada ahí. ¿Quién nunca te cansa? Yo sí me canso. Ay, mira, no hay nada aquí. Ok, chicos, me rindo. ¿Qué es lo que hace esta cosa? Ah, ¿Candace? ¡Phineas y Fer! ¡Candace! ¿A dónde vas? ¿A dónde va? A Candace la secuestraron alienígenas y se la llevaron a otro planeta. Cuando crucemos este portal, estaremos en un planeta lejano. Hola y bienvenidos, alienígenas. ¡Un robot gigante! ¡Hay que darle a mí un por... Es solo enorme, es inofensivo. Si vamos a rescatar a Candace, debemos construir una nave espacial. ¡Mi viaje ináforo galáctico! ¿Como una nave espacial? Pero es un inador, es diferente. Es mi marca, déjame en paz. Perp, ya sé qué vamos a hacer hoy. Debemos atravesar una barrera de iones. ¿Qué? ¿Qué? Fallaron las partes electrónicas de la nave, dejándonos parados en el espacio. Ok, eso es algo que yo no sabía. Debemos averiguar dónde tienen a Candace. ¡Suguétense! ¡Ya sé qué vamos a hacer hoy! ¡Soy yo contra el universo! ¡Ya sé qué vamos a hacer hoy! ¡No lo sabés aquí! ¡Oh, ya sé qué vamos a hacer hoy! ¡Oh, ya sé qué vamos a hacer hoy! ¡Será todo lo que vamos a hacer hoy! ¡Sí! ¡Oh, ya sé qué vamos a hacer hoy! ¡No teний va a estar hoy!